Pasa y no hay, tú guirte a la pieza me Pasa y no hay, tú guirte a la pieza me Pasa y no hay, tú guirte a la pieza me Pasa y no hay, tú guirte a la pieza me Pasa y no hay, tú guirte a la pieza me Pasa y no hay, tú guirte a la pieza me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!